Y un abogado del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien enfrenta cargos por drogas, ha dicho que hasta el próximo 18 de septiembre va a dar inicio el juicio por narcotráfico contra el expresidente después de que sus abogados del gobierno de la defensa presentaran una carta conjunta solicitando un nuevo aplazamiento.